Clubes de ciclismo de la ciudad como Iguanas, Rápidos y Furiosos y Aventureros se unieron en horas de la noche del pasado martes en un plantón como forma de rechazo al hecho violento en el que resultó herido el subintendente de la policía, Diego Vesga, quien acostumbra a salir con ellos a las rutas deportivas. Alicia Santa María Serrano, una de las líderes de estos grupos, habló de esta actividad. Nosotros estamos haciendo aquí un plantón y queremos manifestar nuestra inconformidad con los hechos sucedidos hoy con nuestro compañero Diego Vesga, quien es policía. Él es un compañero de ciclismo, es muy servicial, colaborador, atento con las chicas. Es una persona humana como cualquiera de nosotros. Estamos bastante tristes con todo lo que está sucediendo en la ciudad de Barranca Bermeja. De verdad que no encontramos palabras para decir, es que cómo llenar, cómo decirles que no queremos que suceda esto. Que nosotros queremos una Colombia en paz. Ellos también son seres humanos, como usted, como yo, como cualquiera de nosotros. Para los ciclistas aficionados de Barranca Bermeja esta situación es preocupante. Hablan de lo servicial que ha sido el uniformado con los grupos y envían un mensaje a las autoridades para que tomen control frente a estos hechos. Es preocupante, preocupante que nos pase esto porque él es una persona muy buena y servicial en el grupo. Él es una persona que está pendiente de todos, es definitivamente un servidor a la comunidad también. Y bueno, esto no puede pasar con nadie, ni con policías, ni con nadie. Que los acompañamos y que damos gracias a Dios por la vida de Diego. De verdad que estamos contentos de que él ya esté mejor, de que ya la vida de él no está en peligro y que seguimos en oración también por la vida de todos los policías porque tenemos que unirnos como país. Al frente del comando del departamento de policía del Magdalena Medio, junto a los policías, los ciclistas rindieron un minuto de silencio por los héroes que han ofrendado su vida por la patria y se realizó una velatón como acto de solidaridad para la pronta recuperación de su compañero. Gracias por ver el video.